Se discutió allí a propósito de una denuncia que puso en el día de hoy la Fundación Caracas para los Niños sobre un micro pasado en el día de ayer por el canal de televisión Globovisión. Es un micro, nos establece en la denuncia, que está en contravención de la ley que protege a las niñas, a los niños y al adolescente y otros artículos de la norma de publicidad y propaganda. Se ha conversado con el canal y ha acordado acatar la suspensión y no volverla a pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!